¡El terreno! Así fue como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey celebraron haber sido elegidas como las sedes para el Mundial del 2026, siendo esta la tercera ocasión en la que nuestro país albergará una Copa del Mundo. La FIFA anunció las 16 sedes oficiales para esta justa que por primera vez en la historia se jugará con 48 selecciones y 3 países diferentes. El Mundial de United, de Estados Unidos, Canadá y México en nuestro país se van a recibir 10 juegos, 4 para el Estadio Azteca, 3 para el BBVA, el Gigante de Acero y 3 para el Estadio Akron de las Chivas. Todos ellos van a ser de fase de grupos, así que váyase preparando para un Israel contra Irán o algo así porque no van a estar tan buenos y con tantos equipos calificados se va a poner media brava la situación. Se desconoce hasta ahora si el juego inaugural va a ser en México, pero lo que la FIFA tiene en propuesta es que sea una inauguración tripartita, es decir, que el juego inaugural sea al mismo tiempo en los tres países. Así que a ver qué es lo que sucede, ya nos platicaba John DeLuisa esa situación, lo propusieron a la FIFA, le gustó, así que está eso en veremos. Y si les parece revisemos las 16 sedes oficiales que se van a estar pues disputando los partidos de la Copa del Mundo. Estados Unidos es el que albergue más partidos con 60 de los 80 juegos que va a haber y tiene 11 sedes, por eso es la que tiene más. Es Seattle, es San Francisco, Dallas, Kansas City, Atlanta, Boston, Philadelphia, Nueva York, Miami, Los Ángeles y Houston, Texas. Mientras que en México, como ya lo sabemos, las tres sedes pues son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y Canadá se quedó solamente con dos ciudades que será Vancouver y Toronto. Si les parece, escuchamos las reacciones tras la desinación de las sedes. Es algo muy bonito, muy importante para el país y creo que es el único país que ha tenido tres mundiales. Entonces la verdad que eso es muy bonito para la afición mexicana que siempre está en los mundiales. Jalisco será, una vez más, sede del mundial de fútbol en el año 2026. Es sin duda una noticia extraordinaria. Nos preparamos a conciencia para afrontar el desafío de ser bien evaluados por la FIFA y hoy podemos celebrar que lo hicimos correctamente. Es el mayor evento deportivo que puede haber en la historia, entonces obviamente orgulloso y contento, como rayado, pero también por estar en este estado que ha hecho un gran trabajo.